El debate que acabo de ver esta noche con Jaime Rabinet dando una clase magistral y demostrando la galaxia que existe de diferencia entre un zorro viejo y experimentado que da cátedra de política y que tiene años de trayectoria en el lomo con los pendejos que nos gobiernan, que como he dicho siempre, están caros para administrar una panadería fue realmente notable, hace mucho rato que no veía un político chileno defender los intereses de los chilenos y del sentido común, sobre todo como lo hizo Jaime Rabinet esta noche ¿Cómo presionaría él a los bolivianos que no quieren que los inmigrantes ilegales que cometen delitos o que están ilegales en Chile sean reconducidos a Bolivia si estos no quieren recibirlo? ¿Cómo terminaría con la delincuencia? ¿Cómo terminaría con la basura en que se ha transformado la comuna de Santiago? La verdad fue notable, basado lo de Jaime Rabinet, candidato a constituyente esta noche decir también que Jaime Rabinet tiene la estrellita, la escarapela, por lo menos a mi modo de ver de haber sido el alcalde de Santiago que creo que dejó en mejor estado la comuna creo que los mejores años de la comuna de Santiago fueron cuando estuvo liderada por Jaime Rabinet una comuna limpia, segura, un Santiago que añoramos, donde podía andar a cualquier hora en la noche podía ir a carretear, la verdad era un lujo cuando lo manejó el señor Jaime Rabinet la verdad me pone muy contento haberlo escuchado esta noche, saber que es un candidato a escribir la nueva constitución chilena porque realmente eso es lo que millones de chilenos queríamos escuchar Jaime Rabinet, lo entendiste todo, ojalá este país no siga desperdiciando a tipos como tú y te tengamos en la toma de decisiones y defendiendo los intereses de los chilenos antes que a los mamarrachos que tenemos hoy día Besos, buenas noches, chau chau ¡Gracias!